Uno de los jugadores que probablemente no goza de la simpatía de muchos hinchas del Melgar es Piero Alba. En esta primera parte vamos a escuchar el balance que hizo el popular Zorro. Yo llegué y el equipo está prácticamente en un décimo lugar a 15 puntos o más del cuarto lugar. Con mi venida era tratar de darle más fuerza al equipo y que no peleen las posiciones abajo. Entonces la verdad que salió todo redondo, así que hay que disfrutarlo y ahora que la gente también lo disfrute en esta última fecha. A comienzos de año Piero Valga en verdad es la gente, la hinchada, muy pocos pensaban de que Melgar iba a terminar de esa manera. Yo lo comenté cuando llegué, me acuerdo que entre las ofertas que tenía, tenía un par de equipos que estaban encima de Melgar en ese momento. Y ahora estamos a, aparte de que estábamos a muchísimos puntos, ahora estamos por encima de ellos y a varios puntos. Entonces yo de alguna manera traté de analizar planteles y también viendo obviamente que esta es una mejor plaza, es una mejor ciudad. Sabía que con un par de partidos ganados la gente iba a empezar a apoyar otra vez. Entonces iba a poder dar todo como para que las cosas caminen bien. Y eso es lo que sucedió. Creo que no me equivoqué en escoger el lugar para remontar. Al principio siempre es un riesgo ir a un equipo, a veces las cosas no nos resultan, pero felizmente se pudo inyectar bastante actitud, bastantes ganas y se retomó un poco, sobre todo verticalidad en los partidos. Y eso obviamente hizo también no solamente que empecemos, que de mi llegada empezamos por ahí varios partidos goleando, sino que empezamos a ser más respetados de visita, a tenernos puntos de visita. Y bueno, y acá de local volvernos a ser fuertes y no perder ningún partido hasta ahora.